Un fuerte aplauso para un saludo más, una noche más para compartir, para repasar las mejores historias, conocer las experiencias de otras personas. Esto es Sin Culpa. Usted sabe que aquí se conversa, se pasa bien y hoy día tenemos dos invitados increíbles, nunca antes, juntos, en televisión. Pero los ve diariamente en televisión. Qué raro, qué extraño. Y además se dedican a otra cosa que no es televisiva. O sea, no son comunicadores, pero trabajan en televisión. No entiendo nada. Usted entiende en la casa, yo le voy a decir inmediatamente, porque aquí comienza, Sin Culpa, con el primer escáner de la noche. Cámara 1, por favor. Médico, cirujano, especialista en cirugía interna. Ah, ya estamos entendiendo. Estudió medicina porque quería salvar una vida. Es un hecho concreto. Ah, mira. Y empezó en las comunicaciones escribiendo en un diario de Ozono. No le puedo creer. Algo se ve en la fotito. Un hombre encachado. Y ahora vamos por ella. Próxima invitada, que también compartirá este escenario con nosotros. Es médico, internista broncopulmonar, especialista en medicina intensiva. Tuvo su propio programa de radio online y fue panelista de varios programas de televisión. Vive en Machalí, donde dice que se respira salud. Y ella también respira salud, bondad, buena onda. Los dos son un amor. Yo tengo el privilegio de presentar en este escenario, esta noche, a Carolina Herrera y Sebastián Ugarte. Los dos son los doctores de la televisión. Oye, y es irónico porque hicimos un escáner para empezar el programa de los doctores, ¿cachai? Sí. Ponle un tambor, ponle un tambor. Ponle un tambor, pufisna, despierta. No, muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Bienvenidos a este estudio que siempre se invade de música, de honestas confesiones, de buena conversación. Así que hoy día vamos a meter las manos a, ¿cómo se podría decir? No las manos a la masa. Vamos a agarrar el bisturí. Eso. Vamos a agarrar el cuchillo, nos vamos a lavar bien, nos vamos a entrar a picar. Bueno, bueno, bueno. Con dos médicos maravillosos. ¿Habían estado juntos alguna vez en televisión? Estuvimos juntos en ese programa con Ángeles Araya, ¿te acuerdas? Aquí somos todos. Sí, aquí somos todos. Alguna vez en un episodio de la tarde. Sí, la única vez. Y eso que nosotros hemos trabajado juntos, Sebastián fue mi jefe, en la UCI, en el tórax también nos hemos encontrado. ¿Cómo es como jefe? Un siete, ¿no? Estupendo, sí. No, aquí yo estaba sorprendida que nunca nos hubieran sentado frente a frente. Este porque de alguna manera yo siento que Sebastián es un comunicador de verdad y que hacen falta más colegas que hoy hagan esa tarea para generar cultura en medicina. No, y la Caro, fíjate que Chile es un país que necesita mucha educación en salud. Sí. Y cuando no hay educación en salud, la gente inventa y salen las teorías más locas. Sí, y nos automedicamos y leemos todo en internet. Claro. Y aparecen los antivacunas, los vapeadores, los pro-tabacos y se lo comen a uno. Que el vapeo, el vapeo mejor que el tabaco. Claro. Entonces hagamos cualquier cosa. Lleno de mitos. El mitos. El vacío de información. Claro, es que la gente que tiene talentos informáticos y que le comunica a las personas tiene mucha más repercusión que muchos especialistas. Pero eso pasa en todo el pará. Porque, por ejemplo, en el arte, que ganas de que se masificara más, se comunicara más lo que está pasando porque la gente no va al teatro porque no sabe cuándo hay teatro. O sea, es como una bola de nieve. Y lo que decís tú del vacío de la información, yo creo que hoy día es la abundancia de la información. O la información falsa. De hecho, a nosotros y yo a Sebastián le he comunicado un par de veces. Sebastián, te acaban de hackear la imagen, la voz, el discurso, la inteligencia artificial. Hoy nos ha copiado la voz. Tú puedes aparecer recomendando un remedio, que si hay unas cuestiones, si ven un remedio que yo recomiendo. No, doctora, no, es falso, fake news. A mí me complica la existencia, me genera mucha pena que lleguen pacientes a mi consulta, que me digan, doctora, vengo por un tratamiento para la incontinencia urinaria. Yo que soy broncopulmonar, que tengo que ver con los pulmones, no tengo ninguna especialización en la incontinencia urinaria, pero las noticias falsas. ¡No! ¡Ay, doctora! Pero las fake news realmente convencen a las personas. Y Sebastián, a ti también. ¿Pero qué se supone que tenía que ver, según esa paciente? Aparecen. No, lo hemos visto. En medio de la doctora Herrera, que ella inventó, desarrolló. Entrevistas con famosos, con personas connotadas, conocidas. Pero lo peor, Fran, es que sale mi voz. De hecho, cuando yo misma me escuché, dije, pero si soy yo hablando. Y solamente porque me di cuenta que el discurso era con un fraseo que era como de robot, como robótico, y que ocupaba palabras que yo nunca hubiera ocupado, ahí me di cuenta que no era yo. Pero tú, ahí te diste cuenta que no eras tú. Claro, ¿no? Y Sebastián también. Mi mamá me dice, mira este video. Y yo, dice, se parece mucho a tu voz. Y yo lo escucho, no, no es que se parezca, es que es mi voz. A ver, ¿y qué pasa con el tema legal en relación a esto? Ah, no pasa nada. No pasa nada. Yo lo denuncié a la PDI, lo hemos denunciado, y a mí me dicen, eh, ninguna posibilidad... ¿Pero qué denuncias, a quién denuncias, ¿cachai? Decir, decir... Para buscar el origen. Claro, alguien está ocupando con un Instagram conocido, mi voz, mi imagen, no sé, la connotación que tú tengas pública, para vender un producto, un producto con el que alguien se enriquece, y que es falso, que puede ser agua del mapucho, que puede matar a una persona. Entonces, para nosotros es una gran preocupación que alguien ocupe tu imagen, tu voz, y recomiende alguna cosa. Y la gente se gasta su plata en comprar remedio falso. Qué tremendo, porque es como un callejón sin salida. Bueno, a mí la PDI me dijo, usted la única forma que tiene de resolver esto es denunciar a la fuente, a la plataforma en la que le hackearon, ya sea Facebook, yo no tengo Facebook, pero aparezco en Facebook, en Instagram, o en YouTube, o donde sea, denuncie a esa plataforma que bloqueen a la persona. Pero en realidad, uno no tiene tiempo para eso. Y tarda mucho tiempo, tampoco te aseguras de que eso llegue a un buen término. Es súper interesante lo que estás diciendo tú. ¿Por qué? Porque esa persona, para que te aparezca y te aparezca este aviso, paga una cosa que se llama ads en una fuente de, justamente, en la plataforma. Entonces, ese es el único lugar en el que uno podría saber perfectamente el origen. Exacto. Entonces, ahí sí sería bueno generar una ley de acuerdo a las fuentes publicitarias digitales. Aprendiste, Sebastián, lo que nos está enseñando. Pero es difícil, porque no hay que llamar a Facebook, no hay que llamar al señor Instagram para decirle, oye, bloqueeme, oye, bloquea, bloquea. Aprende hay tres botones y a nadie le importa si tienen 5.584 millones de bloqueos al día. Y además ya llegó a la información de esa persona y ya cayó. Y a mí me da mucha pena, porque son personas de la tercera edad, generalmente, que se convencen de que eso pueda ser cierto. Y es terrible. Y gastan su platita en un remedio que en el mejor de los casos no les sirve para nada y en el peor les puede hacer mal. Incluso matar a una persona si algo no está autorizado por el ISP y además uno no se presta para eso. Porque una de las cosas como éticas que tú tienes es que tú te involucras clínicamente con los pacientes, pero no sé, no le haces publicidad a un determinado remedio. No, por supuesto, por supuesto que no. Oye, y saliendo de lo digital, ¿qué pasa con todo el tráfico de remedios o las compras de remedios en la feria? La compra informal de medicamentos o de tratamiento. O sea, a mí me preocupaban las condiciones de preservación de los medicamentos al sol, al frío, al agua. O sea, eso se puede transformar en cualquier cosa tóxica. Más allá de la fecha de vencimiento, en el fondo. Más allá de la fecha de vencimiento, pero después descubrí con los farmacéuticos que no solo era eso, sino que falsifican los remedios. Ay, no, claro, vos concipo. O sea, que en una imprenta te fabrican una caja igual y te hacen unas tabletas que no saben lo que tienen. O sea, cuando tú se supone que tiene que tener un determinado medicamento y lo reemplazan por cafeína, porque tú y la persona se siente estimulada. Ay, qué terrible. O por sapolio, no sé, clenso, lo que sea. Claro, cualquier talco. Y tú ves la cajita y la comparas con otra y es muy, muy parecida. A no ser que las tengan los dos en la mano, no puedes distinguir. No te das cuenta, es como billetes falsos. Es cuando te venden los CDs sin grabar en la empresa. Es una apuesta arriesgada comprar remedios en la feria. Esa es la contradicción, porque el comprar música falsificada le hace daño al artista o a la industria, pero no le hace daño al que compra. O sea, en cambio acá tú mismo estás gastando tu platita para hacerte daño. Claro, y es un riesgo. Y es un riesgo. Así es que nosotros estamos como sensibilizados respecto a eso. No compre remedio en la feria, señora. Ahora, ahí hay que dejar un mensaje que dentro de las cosas que tiene Chile, una de las áreas pendientes, algún día, espero vivir para verlo, que los remedios estén incluidos en los planes de salud. Claro, porque todo en este momento es gasto de bolsillo de la persona. En todas las enfermedades está cautelado el diagnóstico en un determinado plazo, el tratamiento quirúrgico muchas veces, pero la terapia de muchas enfermedades que no sean la GES depende del bolsillo de cada persona y eso es muy injusto. El día que estén incluidos los remedios y que tú puedes ir con tu receta a la farmacia y te las cubre tu plan de salud, los precios de los remedios van a bajar. Al revés, pues suben, doctor. No, bajan, bajan. Pero si es lo mismo que los tratamientos médicos, cuando empezaron los planes de salud subieron los tratamientos médicos. No, te morí. ¿Al revés? En Europa tu país te sale más barato que en Chile. Sí, claro. Pero en Europa porque hay una cadena tremenda de cosas diferentes. No nos vayamos tan lejos. En Argentina. En Argentina. Que están cubiertos tus tratamientos por el servicio público. Bueno, pero... Es más barato que en Chile. Es más barato que en Chile. No nos convirtamos en una pura queja nomás, pero... Pero es una propuesta. No, pero es una preocupación de nosotros. Claro, y tomar conciencia de los cambios que se pueden hacer para mejorar nuestro sistema de salud. Pero una de las cosas que... Si el candidato que diga eso, yo voto por él. Eso, no. ¿Y usted se candidatea? No, para nada. ¿Qué te parece? ¿En algún cargo público? No, no, para nada. ¿Algún ministerio? ¿Para qué? No, no, no. ¿Para mejorar la salud en Chile, pues? Mira, es que si vaya a tomar un cargo de ministro para mantener lo que está... No vale la pena. Es que el ministerio de salud no puede ser un ministerio de enfermedades. Tiene que ser un ministerio de evitar las enfermedades, proactivo, protector, preventivo. Con capacidad de generar un cambio verdadero de mentalidad potente. Y no hay gente, no hay un gobierno, ni de derecha ni de izquierda, que esté dispuesto a mojarse el tan verde con un cambio de esas magnitudes. Disculpe que lo diga. No pidáis disculpas, porque de eso se trata este programa, de conversar sin culpa. Y si ya nos vamos a poner, nos estamos poniendo así. A ver, igual hay personas que alegan que la medicina en sí misma tiene el paradigma de la enfermedad de la medicina tradicional y no de la salud. ¿Cómo discutimos eso? O sea, piensa tú que las enfermedades mentales, el DSM-4, que es el manual de enfermedades, solamente va incorporando aquellas enfermedades que tienen tratamiento farmacológico, por ejemplo. Entonces, estamos en un mundo en el que en realidad en este momento la definición de salud escapa de esta especie como de sensación de bienestar, sino que se enfoca en qué enfermedades se han ido como afinando los diagnósticos, existe un tratamiento. Estamos enfocados en la enfermedad y no en la preservación de la salud, sino no tendríamos 70% de gente obesa y sobrepeso en este país, 12% de diabéticos, personas hipertensas, personas con dislipidemia, no tendríamos como principal causa de muerte en este país las enfermedades cardiovasculares. 30.000 chilenos que se mueren al año. ¿La raíz está en la concepción misma de cómo se estudia la medicina tradicional? ¿Cómo se conceptúa la medicina occidental? No es solo la forma de estudiar. Chile fue pionero en América Latina en establecer un sistema de salud con una cobertura de la población que nos ha dado unos resultados maravillosos. Maravilloso. Geniales, sí. Mortalidad infantil baja, mortalidad materna, junto con Uruguay, los mejores de América Latina, lo que ha pasado con los niños, la nutrición infantil, fabuloso. Exacto, los niños quemados, o sea, prevención, prevención. Pero los genios que hicieron eso, hicieron su aporte en su época. ¿Dónde están los genios de hoy día que den el otro salto? Que significa que no espere a estar enfermo para llegar al hospital. Pero doctor, en un cargo político, quizás ninguno de ustedes no sería ministro. No, pero ojo con eso, perdona Fran. Cuando se creó el Ministerio, perdón, el Servicio Nacional de Salud, la gente de derecha se juntó con la gente de izquierda y se dejaron de lado sus diferencias para avanzar en el Plan Nacional de Inmunizaciones, en el programa de control de la tuberculosis, en programas que no tienen ningún tinte político de ninguna naturaleza, sino que le dan esa equidad a la medicina, que es a lo que se avanza y lo que la Organización Mundial de la Salud dice. La salud es un derecho. Es un derecho, exactamente, pero no está concebido así hoy día, o por lo menos no se vive de esa manera en la transversalidad de la población. Pero lo intentamos. Lo intentamos. Hay que hacer más. Por ejemplo, si una persona, un adulto mayor, está solo en su casa, el Servicio de Salud debería preocuparse cómo está, llamarlo por teléfono. Para empezar, que exista, que esté vivo. Exacto. Oye, sí, que increíble lo que está diciendo. Se han visto personas que fallecen. Con el incendio, ¿te acuerdas? Y nadie pasa en tres días a saber de su alma. Mucho adulto mayor estaba solo en su casa y yo tuve la fortuna, digamos, lamentable de poder conocer a muchas de esas personas en el verano que fuimos a algunos de los lugares más dañados. Y viejitas decían, me Fran, yo, mira, ¿qué hará ahí? Pues mira, mis cositas. Y decían, ¿sabes qué? Prefiero quedarme acá, si hay fuego para allá, hay fuego para allá. Y si no fuera que alguien pasó gritando, alguien, un sobrino llegó. O sea, ellos ni siquiera iban a tomar actitud de escape porque se aferran y porque es justamente lo que dices tú. Hay mucha soledad en la tercera edad. Absolutamente. Muchísima. Y hay mucha pobreza encubierta en la tercera edad, mucha soledad, mucho abandono. En este país, si no están los grupos de riesgo de determinada enfermedad, GES, por ejemplo, como que desaparece del radar del ministerio. No existe. Eso es súper interesante lo que decís tú, como de que primero se sepa que existe. ¿Existirá un catastro realmente o alguien que esté a cargo de justamente lo que decías tú de asistir a la tercera edad o a ciertos grupos de personas? Para ser sincero, ni siquiera tenemos la capacidad de responder a la demanda espontánea. Exacto. O sea, los consultorios están hasta la masa en el invierno con la demanda espontánea. Y hay gente que ha dicho, bueno, es que la gente hace cola en las mañanas por diferentes razones. Sí, ¿no? Alguien dijo que era por hacer vía social. Que, por favor, por favor. Y eso es porque la gente necesita, obviamente, una capacidad de atención mayor. Pero eso es ridículo. Es muchísimo más. O sea, antes de que la gente vaya a consultar por qué está enfermo, deberíamos nosotros llegar donde la gente... Para acotejar que esté sano. Que esté sano. O sea, ¿me entendís? ¿Para qué ser ministro de salud? Si ser ministro de salud en Chile es ser ministro de enfermedad. Hay que hacer un cambio de paradigma. ¿Y qué gobierno está dispuesto a hacer ese cambio? Y yo te quiero decir, Fran, que nosotros dos somos intensivistas. Gente que se dedica como a un paciente cuando está agudamente enfermo. Cuando, en realidad, la mano que se necesita es alguien que tenga una visión amplia, de conjunto, preventiva. De los, no sé cuántos somos, 18, 19 millones de personas que habitamos en este país para saber realmente dónde se mueve la aguja en la salud en Chile. Pero entonces estamos de acuerdo que ese cambio es solo posible desde un ámbito político, educacional. O sea, educación, conocimiento, comunicación con las personas. Yo creo que la disciplina de la medicina no ha podido, si estoy yéndome en volar, ¿cierto?, generar una conciencia o una capacidad preventiva del tema de la salud. Por eso mismo, por eso mismo la comunicación, el empoderar a las personas, hacerles entender que no podemos tener un país en el que un tercio de las personas fuma todavía y que tienen una salud que no es sana, que no es buena y que esa comunicación y esa información no puede depender de los médicos. Tiene que depender de la comunicación con la gente en general. La señora Juanita en su casa tiene que saber cómo alimentar a su familia. ¿Quiénes son los más obesos hoy día en Chile? Las madres de niños pequeños, porque tenemos a los niños más obesos en primero básico, no fueron ellos a comprar dulce, no fueron ellos a alimentarse mal, son sus madres. Entonces la educación es fundamental. Oye, y en ese aspecto, hoy día la salud mental, recién estamos hablando de prevención en salud mental, algo que antes era impensado. ¿Y estás segura de que eso existe en algún ámbito de la salud mental? Yo lo dudaría. El problema es que yo te diría, no todo es política y no todo se limita a la política y no vamos a solucionar los problemas de salud mental de Chile solo con política. A veces se requiere la comunicación, lo que uno puede hacer es el trabajo de hormiga, enviar mensajes, generar conciencia. Por eso mismo es tan importante el rol que ustedes tienen en televisión, o no, porque también aquí hay un rol totalmente educativo de parte de ustedes y que es un tiempo sumamente generoso que ustedes entregan a las comunicaciones porque es parte de su tiempo que podrían estar también trabajando en su consulta. O sea, hay un propósito aquí detrás, ¿no? Claro, nosotros con Sebastián nos hemos encontrado muchas veces, es como jefatura, Sebastián está en una gran institución, yo voy por el lado más bien clínico y todavía algo intensivo, pero creo que la comunicación en salud hoy día es una necesidad y esa necesidad sale por todos los poros y debería estar presente en todos los medios de comunicación. El tema es que nuestros colegas, de alguna manera, tienen mucha distancia con los medios de comunicación. Se sienten como que entran en una farandulización de su pega si es que están en un canal de televisión y yo creo que al contrario, es una herramienta potentísima de educación. Si es parte de tu rol, si quieres hacer un aporte, bueno, yo por supuesto que estoy en favor de las comunicaciones para todo en ámbito cultural, en ámbito de la salud. Miren este titular, por favor. Eso era justamente, la doctora Carolina Herrera defiende su labor en los matinales porque justamente la pregunta es esta, porque también pasa con los actores en la televisión, por eso digo, lo relaciono con el ámbito artístico. ¿Alguna vez te has sentido minimizado o, cómo se puede decir, que las personas ninguneado, carepalo, por tus colegas, por el hecho de tener un rol televisivo? Bueno, o al menos ese ámbito de ti. No, la verdad es que no me preocupa demasiado esa parte. Yo sé que dentro de la medicina a veces los doctores asumen una posición así, se ponen así, casi como reyes, como estatuarios. Y la piel les cambia y se empieza a poner como un color de mármol, son como una estatua. ¡Ah! ¡De cera se dice de cera! ¡Bien distante! Bien distante, y hablan con unas palabras que no se lo entiende nadie, ¿cachai? Para parecer altruista y elevado. Y se ve como, por Dios, que son sabios, no le entendían. Mucha que sabe. Nada es lo que dice, pero debe saber mucho. Siente un carajo. Y la verdad es que te encuentras con gente realmente genial en el mundo, como Einstein, que te dice que si tú realmente entiendes algo, se lo puede explicar a un niño de cinco años. Así es. Y si no se lo puede explicar a un niño de cinco años, es que todavía no lo has entendido. Yo tuve la suerte, porque tú, de tener profesores como el doctor Kass en nefrología. En el saludador, que te explicaba. En simple. En simple. Y era un tipo, un genio, un tipo brillante. Entonces decía, Sebastián, ¿cuál es el problema de la hiponatremia? Y uno empezaba, que el sodio, que el agua, que la cuestión, y le buscaba la explicación, toda una noche estudiando. Y decía, no, si eso no es nada. Y el problema de la hiponatremia son las células hincha. Y listo. Para que quede clarito. Y no entendí, ¿por qué? Cuando me dijiste hipo, no sé qué, yo dije, hoy, te voy a parecer tonta, voy a parecer tonta, voy a parecer tonta, pon cara de serie. Pero dijiste, células hincha, listo, ya puedo creer que entiendo. ¿Sabes, Fran? Más que sentir que a uno lo califiquen de alguna manera, en realidad, a mí me daría, en este momento, lo mismo, lo que alguien opine de mí, es que tú miras para el lado y no ves más gente que dé mensajes correctos. Señora, vapear hace mal. Señor, fumar hace mal. Aumenta el cáncer pulmonar. Aumentan las enfermedades cardiovasculares. Y yo miro al lado y veo a Sebastián y nos veo mucha más gente de la... El doctor Molina en geriatría. Nuestro Juan Carlos Molina, sí, un abrazo para él. Pero somos pocos los que estamos como en ese radar y yo invito... En la trinchera y dándole y dándole y dándole. Invito a los colegas, invito a los colegas a participar de esto, que son programas que culturizan a la población, que educan. Y que no tiene por qué ser fome, no tiene por qué ser, al contrario, tiene que ser simple, palabras simples. Y convengamos que no es fome, pues si ustedes tienen roles en los matinales absolutamente marcados y prolongadamente. O sea, claramente la gente le interesa lo que ustedes hacen, le interesa la salud y le interesa aprender. Y vamos a ver inmediatamente que al doctor lo hackearon. Felipe Marra, de corazón, les agradezco porque han sido muy buenas personas, me han dado el espacio para transmitir a todo nuestro país la importancia de cuidarse, lavarse las manitos, estar con cariño en casita. No creo merecer estar acá, pero estoy muy feliz en la calle, me piden fotitos. ¿Qué te pareció Felipe Marra? Oye, Felipe Marra un día fue para la clínica y fue caracterizado igual. Igual que tú, con los lentes, con los lentes. Con los lentes, con las manitos, se reían todo y me decía, y lo peor es que me decía, Doctor, que estuvo en su casa y el saludo le mandó la Antonieta. ¡Ah! ¡Pero imagínate! ¿Te gusta esta invitación? No, claro. No, pero se pasó, se pasó porque tomó la esencia del discurso, el cómo hacerlo y la imagen y todo, y los lentecitos. Y las palabras simples, ¿qué tal? Las palabras simples, sí. Las lavarse las manitos, oye, dice ese pobre enfermo atrás con la mascarilla ahí. Oye, y lo curioso... Y eso fue allá en la clínica. No, no, esa no, pero él fue para allá una... Oye, fíjate que cuando yo lo veía, uno se da cuenta de cosas que uno hace... Claro. ...y que uno no sabe, pero quien te imita te toma... Pero tú ya chas que si ya alguien te imita es porque eres alguien totalmente demorable, recordable, y eres un ícono de nuestra sociedad, porque si no eres... O sea, hay muchas personas que pueden ser, que no están así de... ¿Cómo se puede decir? Es que están en la casa de todos porque si no, no es imitable, po. O sea, es raro imitar a alguien que tiene unas características muy personales. Ahora, también es cierto que fue una circunstancia histórica muy, muy especial. ¿Eso fue frente al COVID? Claro. Como que estuviera escuchando a Felipe Parra, no a ti. El momento de la pandemia hizo que la medicina fuera más importante y para toda la gente pasó a ser una... Y eso no va a ser todos los días. Una cosa esencial. Claro. Entonces, uno reconoce que tuvimos un momento en que la medicina tuvo más importancia y eso va a ir desapareciendo. Pero hay que... Hasta la próxima pandemia, Sebastián. Hasta la próxima pandemia. Que la Organización Mundial de la Salud dijo, no hay ninguna duda que va a ocurrir. El problema es cuándo. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos eso? ¿Sabemos eso? Porque hay circulación viral, están las condiciones, la gente se comporta de una manera demasiado comunitaria en eso. Voy a hacer una pregunta súper incorrecta. Ah, a ver. Quizás. Pero desde mi falta de conocimiento, desde mi inocencia periodística, porque no soy periodista, ¿qué hay de todas las teorías conspirativas de esta pandemia? ¿Qué piensan ustedes como médicos o de la irresponsabilidad que supuestamente ocurrió en un laboratorio? ¿Cuál es tu teoría? ¿Cuál es vuestra teoría de esto al respecto? Yo creo que, a ver, desde hace varios años, antes de que ocurriera esto, venimos todos en el mundo, y la gente que se dedica a epidemiología, precaviéndose de que podía ocurrir una pandemia. Porque la circulación de la población, la invasión de la vía silvestre, llegando a productos naturales, donde hay animales que antes no estaban en contacto con los hombres, etcétera, etcétera. Cambio climático, se juntaron los elementos para una tormenta perfecta que hace que un virus que está en un sitio aislado, en un hielo, por ahí, o en el permafrost, puede salir y no tenemos defensa para eso. Sabemos que eso puede ocurrir y eso que puede ocurrir, algún día va a ocurrir. Entonces, nuestro deber es estar preparado para eso. Nosotros habíamos tenido entrenamiento en Uruguay, un año antes de que empezara la pandemia, preparándonos para la pandemia que venía, enseñándonos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabíamos que iba a ocurrir. ¿Por qué no ocurre más? ¿Por qué están aislados, entonces, cada uno de los cientos de años? Porque se contiene. La Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, que es su director, ha dicho con claridad exactamente lo que dice Sebastián en este momento. Desde los virus que están en los hielos eternos y que con el calentamiento global, que es nuestra responsabilidad, van a salir virus que existían en este planeta, pero que en este momento nadie en la humanidad tiene memoria inmunológica para eso. Entonces, si uno entiende que los virus mutan, que van cambiando, entonces entiende que en algún minuto tiene que ir conteniendo las enfermedades y aquellas enfermedades que tienen posibilidades de inmunización, como la influenza, como el COVID, tienen que contenerse, prevenirse, pero nunca van a dejar de circular en la humanidad. Las personas tienen esa idea un poco loca que la vacuna como que les da un campo de fuerza y no se van a enfermar. No, las vacunas lo que hacen es evitar la forma grave y mortal de las enfermedades. Y hoy tenemos, por ejemplo, un anticuerpo monoclonal contra el virus incisal respiratorio que le da los anticuerpos directos. ¡Chile estamos a nivel mundial! Claro, es una cosa novedosa. ¿Qué le dicen a la gente, mírala, Carolina, a las personas que dicen que cuando te vacunan te ponen un chip, que cuando te vacunan te puedes morir, que la vacuna del COVID tenía el monstruo matido adentro? Ok, yo quiero mirar a los ojos. Que se te queda pegado en el tenedor, dice mi directo. No, no, yo quiero mirar a los ojos a las personas y quiero decirles aquí con Sebastián que nosotros lo hemos vivido. Que si tu hijo, tu lactante, tu guagua, tu abuela, tu mamá, tu hermana, hoy tienen una enfermedad grave y están a punto de morir por una enfermedad que pudiste prevenir, por favor, que hoy día entiendan que esos recursos están disponibles y que los estados hacen esfuerzos y Chile está hoy día intentando contener todas esas enfermedades virales respiratorias que es lo que es mi ámbito, ¿cierto?, para evitar que lleguen donde Sebastián a la UCI. Yo le diría otra cosa, fíjate, le diría a la persona, ¿cuántas personas con poliomielitis conoce usted? Cero. Décadas, muy pocas. ¿Cuántas personas con tuberculosis ha visto en su vecindario? Nunca. Tres mil en el año en Chile. ¿Cuántos niños con sarampión? Pocos, cada vez menos. Cero. Cero. Tiene que haber cero. Entonces, ¿y por qué no los ve? Yo los primeros casos de poliomielitis los vi en Estados Unidos, porque en Chile erradicamos la poliomielitis antes que en Estados Unidos. Hace rato, claro. ¿Por qué fue? Por el plan de inmunizaciones de la vacuna. Otra pregunta. Y el año pasado hubo un caso en Nueva York. Yo ahora voy a decir otra pregunta que a lo mejor también es incorrecta. Pero la vamos a, ojalá, a responder a la vuelta comercial. ¿Qué le dicen a esas personas que creen que los planes de inmunización son para enriquecer a las personas que están detrás de esto? Y que casi que hay un interés comercial detrás. Oye, pero no, vos, vamos a esa gráfica. Una pregunta difícil y una pregunta fácil. ¿Qué tienen en común el doctor Ugarte, Felipe, maravilloso, y Pancho Saavedra? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? La risa, la risa. A ver, riámonos, ¿ah? ¿Sabe por qué? Se lo voy a contar a la vuelta comercial. Vamos. ¿Estás buscando un espacio donde puedas aprender, crecer, compartir tus alegrías, tu experiencia y compartir todos los desafíos que tenemos como mamás? Entonces, este es un lugar para ti, nuestra tribu primerizas. En nuestra tribu creemos firmemente que todas las mamás merecen un lugar donde sentirse seguras, apoyadas y empoderadas. Inscríbete hoy mismo en www.tribuprimerizas.cl y entérate de todas nuestras actividades, talleres, conversatorios, eventos, convenios de descuento y muchas más sorpresas. Tribu Primerizas, hacemos de la maternidad nuestra tribu de poder. Sin Culpa es presentado por Y ahora queremos invitarte a conocer Do, Re, Mi, un nuevo concepto en retail donde podrás encontrar más de 22 mundos para toda la familia. Descubre cada uno de ellos. Decoración, vestuario, belleza, juguetería, mascotas y mucho más. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Encuéntranos en nuestras cuatro sucursales, Mall Plaza Norte, Mall Arauco Maipú, Boulevard de la Reina y nuestra nueva tienda en Manquehue Sur, preciosa. Recuerda, Do, Re, Mi, una tienda para todas las familias. ¡Ay, que lo hemos pasado bien! ¡Has aprendido! ¡Ya le he pasado increíble! ¡A dónde? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¿Dónde están mis cámaras? Oye, le hemos pasado increíble. No quiero que pase el tiempo. Se nos ha hecho un deseo corto este programa. Pero quedaron dos preguntas establecidas. Una pregunta densa, a mi estilo, grave. Y otra pregunta más graciosa. Así que nos vamos a ir por la diversión, por la liviandad primero y por el cariño que le tenemos a estas tres personas que van a aparecer en pantalla. A ver. ¿Qué tienen en común el doctor Ugarte, nuestro único Felipe, recordado Camiruaga y Pancho Saavedra? Yo sé, yo sé. Creo que ya la pillé. No, la risa. No es la risa. Ah, mira. ¿Qué cree usted, José, qué? ¿Lo rico? ¿Veja aquí lo rico? ¿Lo rico? No, ¿con qué ropa? ¿Cuál es más rico, José? Lo queridos. Lo queridos por el público. Lo queridos por el público. Puede ser eso también. ¿Pero qué dice usted, doctor? Yo creo que la pillé. A ver. Los tres pertenecemos a la monarquía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo eso? Reyes Huachacas. ¡Ah! ¡En serio! ¡En serio! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! En distinto, en distinto año. Los tres pertenecen a la monarquía. ¿Qué te parece? Hablemos de lo que significa tener un reconocimiento así del cariño al público. Es que mira... Reyes Huachacas. Es que es una cosa muy, muy valiosa. O sea, yo, porque tú pensabas, yo cuando he recibido cualquier honor en medicina, ¿en qué pienso? En dos personas. En mi madre y mi profesora que me enseñó en enseñanza básica, la hermanita Lourdes. Son las dos personas a quienes yo le agradezco. También los profesores de medicina, pero pienso en mi madre y mi profesora que me enseñó a leer. Tú siempre mencionas a tu madre. Sí, siempre, siempre. ¿Te emociona? Uno me emociona con su máquina de coser. ¿Cómo está tu mamita? ¿Cómo está tu mamita? Muy bien, muy bien. Y te digo, y si hay algo, un honor, que yo lo dije, yo creo que nadie me cree, pero si hay algo que yo quiero, el día que yo me muera en mi féretro, ir con mi bandera, mi... Y es un honor que yo he tenido en mi vida. Qué lindo. Qué lindo y gracias por verlo así, porque muchas veces se banaliza todo lo que hacemos en relación a las comunicaciones, todo lo que tiene que ver con premiar a las personas, premiar el cariño, las iniciativas que... Reconocer y las iniciativas de participación social que tiene que ver con el entretenimiento. Muchas veces se banalizan. Entonces, gracias por darle ese valor social. ¿Y tu mamá qué dijo? ¿95 años? ¿Pienes tu mamá qué dijo? No, ella feliz. Ella, claro, que es muy soña, sí, dice. Yo tengo cuatro hijos y para mí... Todos son igual. Es de la monarquía también, mamá. Pero tú tienes cara de hacer el regalón. Mira. Qué preciosa. Ahí está tu mamá, de la monarquía. También se parece a la reina Isabela. ¿Sebastián se parece a la reina Isabela? Sí. ¿Eso fue el día que se vacunó tu mamá? Sí, sí. ¿Por el COVID? Sí, recién vacunada. 93 años. Sí. Mira qué espectacular llegar a... Ya 96, ya 96. En ese momento 93 y ahora 96. La regla, la regla como quieras. Sí. Impresionante. ¿Y quién es hoy día? ¿Quién es ella para ti? Bueno, es muy importante. ¿Qué participación tienen? ¿Qué relación tienen? Bueno, los padres de uno para todos nosotros son importantes. Además, a ella le tocó duro. Mi papá era actor de teatro. Imagínate la masa previsión que tenía. Murió enfermo. Ella tuvo que trabajar con su máquina de coser para sacarnos a todos adelante. Somos todos profesionales, así que... ¡Qué maravillosa! Sí, pero cuéntame cómo es tener una mamá mayor. Porque yo hoy en ese camino, de repente estamos en etapas diferentes de la vida y uno no se imagina lo que es estar en esa etapa de la vida. No, olvídate de mi mamá. Yo parezco más viejo que ella. ¿De verdad? De la estupenda. No, olvídate de la estupenda, baila, alegre, conversa. ¿Te reta? ¿Te reta por algo? Por supuesto. ¿De qué? ¿A ver qué barra te manda ahí, Sebastián? No, cualquier cosa me llama la atención al tío. O te pregunta qué comiste hoy día y cachabas a las mamás. Nunca hay gente de ser mamá. Ya, pero ¿qué hiciste? ¿Y qué comiste? Ya, sí comí, mamá. Y cuando comís poco, comí más. Y cuando comís mucho, estás comiendo mucho. No, un plato ella. Un abrazo para ella. No, es muy importante en la vida de todos nosotros. Y yo creo que uno tiene que aprender a ser agradecido y acompañar a sus padres. Te das cuenta porque el día de mañana los puedes perder. No quedes con cosas pendientes. Dile todo lo que tienes que decir. Anda con ellos. Déjate por lo menos un día a la semana para estar con ellos. Sí, este mundo está muy álgido. Estamos como en la rueda del hámster. Así como que... Si no paramos. Hay que parar un poquito. Hay que parar a mirar. Yo no alcancé a hacer eso, por ejemplo, porque cuando me di cuenta que teníamos cosas pendientes con mi mamá, ya estaba su cabecita perdida. Ay, Dios mío, qué tristeza. Entonces, aunque estaba aquí, ya no estaba. Y no pude. ¿Y qué pude quedar pendiente? Perdona, no haya de que no nos cuente el detalle. Miles de cosas, miles de cosas. No hay tanto tiempo para decir las que uno se las guarda, uno no sabe que lo tenemos. Es que lo padre, uno le asigna un rol mucho más importante en la vida de uno que cualquier otra persona. Pero yo siempre me he preguntado por qué quedan cosas pendientes tan para el final. Porque yo siento que a veces realmente no nos damos cuenta que estaban pendientes hasta que... Porque no quieres molestarlo, porque no quieres emocionarlo, porque no quieres generar una ruptura donde tú ves que hay fragilidad emocional. Entonces tú prefieres como hacerte a un lado, protegerlos y no generar esa confrontación. Pero te quedan cosas pendientes. Igual te queda eso sin cerrar, un ciclo sin cerrar. Sí, porque uno no puede al final hacer las paces o reconciliarse con algo que no hiciste. Pues siempre queda ahí en ese espacio quizás en tu mente o en tu corazón. En mi caso, mi papá, por ejemplo, el día de mi cumpleaños, cuando yo cumplí, no sé, 16, agarró su maleta y se fue. Mientras mis compañeras llegaban a mi celebración de cumpleaños, él agarró una maleta y se fue y nunca más lo vi. Y nunca supe cuando murió, yo no sé dónde está enterrado su cuerpo. No, no, no tengo ni idea. Porque de alguna manera fue su decisión, el que no supiéramos nosotros. Entonces, la vida te da como escenarios y si te tocó ese... ¿Y cuántas hermanas tenías? Tengo una hermana. ¿Tienes una hermana? Sí. ¿Y las dos viven con esa incertidumbre, con ese signo de pregunta que nunca ha realizado el juego? Ella, claro, ella un día me dijo, ¿supiste que mi papá murió hace un año? Y ella solamente porque tenía que buscar un certificado de familia o algo por el estilo, como que lo encontró. Pero no porque tuviéramos ni idea. Pero es lo que te toca, Fran. Y es tu mamá sabía, ¿tú crees? No, no, no tenía idea tampoco, porque ya tenía su cabecita perdida. Claro, claro, claro. Ya no están ninguno de los dos, entonces como que uno toma aire y sigue para adelante. Y agradece. Sí, y agradece que hoy tiene salud. Uno siempre tiene que agradecer lo que tiene, porque siempre el vaso hay que verlo medio lleno y no medio vacío. Pero es una gran lección para todos los que nos están viendo, porque son historias de vida súper profundas. ¿Sabes lo que pasa, Carolina? Yo imagino que cuando uno ve a las personas en la tele, cree que todo lo que les ha ocurrido en su vida es color de rosa. No. Entonces, te agradecemos la confianza, pero también es súper bonito ver la fragilidad de las personas, que hoy día son mujeres empoderadas. Eres un referente de mujer, para mí y para muchas personas que nos ven en la tele, así como tú también eres un referente en el área de la salud, como hombre. Pero yo siempre voy a preferir a las mujeres, a adular a una mujer. Para mí es súper importante en esta era que una mujer tome el poder de sus vidas y se equipare. Y supere. Y superar, y mirar hacia adelante. Y supere esa hora oscura. Entonces, ¿qué le diría a mujeres que están en ese dolor? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace pensando en lo que tienes para adelante y no lo que dejaste para atrás? O lo que dependió de otras personas. Porque cuando tienes una mochila que otras personas te están cargando, simplemente suéltala. Suéltala y deja que las cosas ocurran. Sé una mejor persona cada día nomás. Totalmente. Qué lindo, qué lindo. ¿Y ustedes se imaginaron que iban a llegar a este lugar, a donde están, a ser famosos? Primero que nada, no somos famosos. Sí, somos famosos. Yo me voy a centrar al lado de estos dos famosos. Porque nos vamos a instalar acá. A celebrar la vida. Y a disfrutar. ¿Les gusta la cumbia o no? Salud. ¿Les gusta la cumbia? Vamos a hacer salud. Voy a buscar mi vaso. Eso. Vamos a hacer un salud los tres. Oye, y dejá tu pregunta. Sí, la vamos a contestar después de esta. Rumba, esta cumbia, este malecón. Con Luis Landis. ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Salud! 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 ¡Gracias! 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 Cada momento de tu vida Descubre Undurraga Sparkling Nuestros espumantes están diseñados Para añadir un toque de alegría A cada encuentro Y lo mejor de todo, ahora puedes disfrutar De la experiencia Sparkling Desde la comodidad de tu hogar Visita nuestra tienda online En www.tiendaonlineundurraga.cl Y encuentra tu espumante favorito Con solo unos clics Porque en Undurraga Sparkling Creemos en vivir la vida Con una mirada más positiva Sé parte de la experiencia Sparkling Hashtag Be Sparkling Día de la madre ¿Qué mejor que celebrarlo Con toda la calidez De tus botas y botines de Skechers? Los míos son botines Skechers Sleep In Miren, con tecnología Manos libres Sin necesidad de agacharme Fíjense Me las pongo Y listo Regálate un momento para ti Y recorre el mundo Con toda la comodidad Y el mejor outfit otoñal Por supuesto Encuentra tus botas y botines En tiendas Skechers Y en Skechers Y en Skechers Y en Skechers Punto CL Aquí puede pasar cualquier cosa Y vamos inmediatamente Y vamos a abordar un tema que quedó pendiente Ya sea con Carolina Lápiz y papel en la casa ¿Cuánto vale un robot para cirugía robótica? ¿Cuántos millones? ¿Cuánto valen los equipos de ventiladores mecánicos? Los monitores de la UCI ¿Qué es más barato? Una vacuna que es gratis ¿Prevenir una enfermedad? O un pabellón de operaciones de cirugía cardíaca De revascularización miocárdica Millones, miles de millones de dólares O la pérdida de tu ser querido O la pérdida de tu ser querido Las vacunas valen dos chauchas ¿Sabes, Fran? ¿Cuáles son las dos cosas más efectivas en salud? La cirugía de cerebro La cirugía cardíaca ¿Qué? El agua potable El saneamiento básico Es una cosa súper efectiva ¿Y sabes, la segunda cosa más efectiva? Nos morimos de vergüenza los médicos La vacuna Esas dos cosas tan simples Es lo que más ha salvado vida Más que la doctora, más que yo Nosotros nos dedicamos intensivo A ver a los puros pacientes graves Y lo que más vidas ha salvado en el mundo Es el saneamiento básico Tener agua potable, alcantarillado Y tener vacuna Pero además agreguemos, querido Sebastián Que la industria farmacéutica Efectivamente La industria farmacéutica grande Las diez mayores Fábricas de medicamentos Tienen muchos más recursos Que todo el Estado chileno Para hacer investigación científica Entonces tenemos que entender Y hablar en un lenguaje Que es de los estudios Estudios clínicos Y que eso es lo que respalda Las decisiones en salud El CABEI Que es el Comité Asesor De Inmunizaciones y Vacunas Todo el Ministerio de Salud Se basa en datos Y esos datos tienen que ser confiables Tiene que haber seguridad Eficacia Y eso es lo que nosotros Estamos pendientes Y atentos O sea, esa teoría De que se enriquecieron En la pasada Los laboratorios Y los gobiernos No lo sé, Fran No sé a quién beneficia Económicamente Pero sí sé perfectamente A quién beneficia clínicamente Y nosotros lo que queremos Es no tener pacientes No queremos tener más enfermos Por el tabaquismo No queremos tener más enfermos Por el virus incisional No queremos tener más enfermos Por influenza Si son enfermedades Como el COVID también Que tienen inmunización Y prevención Y yo no entiendo Porque si a alguien Lo operan del corazón Nadie dice ¿Y cuánto vale Una bomba de circulación extracorpórea Que vale millones? Nadie dice Uy, ¿Quién se enriqueció Con esa bomba? Vendiéndola, claro Comprándola ¿Cuánto vale Un robot de cirugía Urológica? Claro ¿Cuánto vale? Millones Eso no le interesa No, por eso fue una cosa muy Un momento en el que estábamos todos Mirando Digamos Hacia la medicina Y además Una locura Desde niños Todos tenían una cicatría En el brazo De la vez Y gracias a eso Estamos vivos Y nadie preguntaba Esta vacuna En China En Norteamericana Pero ahora Pero es que ahora preguntamos Todo, Sebastián No, no, no Pero además Entendamos Algunas enfermedades Estuvieron a punto De erradicarse Como la tuberculosis En nuestra humanidad Hubo otras circunstancias Como el VIH Por ejemplo Que nos hicieron retroceder Pero tenemos que ser capaces De mirar hacia adelante Y siempre resolver Nuestros problemas Nadar, nadar, nadar Hacia un mejor futuro Qué lindo Ay, yo lo pasaba increíble He aprendido Pero como cañón Hoy día estoy feliz Hemos bailado Vamos a ir a una pausa comercial Otra vez Señor director Ya Pero espérense, espérense No se vayan Una pregunta Ambos Ya Trabajaron en el Buenos Días A todos ¿Sí o no? Sí, sí Por su favor El doctor Ugarte Trabaja en Tu día En Canal 13 Así es Y yo les quiero preguntar A ustedes ¿Cuál matinal les gusta más? ¡Ay! ¡Mira! ¡Papáro! ¡Papáro! ¡A que el director se enojea! Miremos la gráfica Tu día y Buenos Días A todos Y le pregunto a usted En la casa también ¿Qué matinal prefieren? Pero lo quiero saber A la vuelta de conmigo Vamos a volver Un poquito El imperio Inca Llegó a Santiago Y con toda su cultura culinaria Vengan a conocer El mejor restaurante peruano De Santiago Se llama Inca Mapu Y que ahora trae Todos los fines de semana Además los mejores shows De comedia Musicales Todo esto Lo puede disfrutar En un solo lugar ¿Dónde? En Inca Mapu Calera de Tango Paradero 12 Parcela A Reservas En el número Que aparece en pantalla Y sígalos también En redes sociales Fue Arroa Inca Mapu CL Rico, rico, rico ¿Cómo le están pasándolo? ¿Cómo están todos? Al otro lado de la pantalla Estamos aquí Junto a Carolina Herrera Carolina Herrera Herrera Bendecía por ese nombre Tremendo nombre Y el doctor Sebastián Ugarte Personas que ustedes conocen Muy bien Pero en la mañana No en la noche Trasnochando Con un piquito sour En la mano Hagamos un salón Mis queridos compañeros Este sábado Lo hemos pasado Increíble ¿Quién pensaría Que la medicina Tiene tanto sabor? ¿Viste? Y yo voy a mandarme Una chuecura Te juro Carola Solo porque me caíste Increíble Y porque creo que no te va a enojar Pero esto yo no acostumbro a hacerlo Escuché en comercial La palabra Seremi ¡Ah! Pero qué compuche La pregunta De los ministerios Y dice Oye, quién sabe A ver Dilo tú Dilo tú Jugábamos aquí Con Sebastián Y yo le decía Que la política Es una cosa seria Pero es una cosa Emocionalmente Muy dura Y que yo sería algo Como operativo Como una Seremi Como lo único Que a mí se me ocurre Que uno pudiera ser útil En algo Pero el ¿Por qué? ¿Por qué ese cargo? Perdón a la ignorancia Porque es un cargo Porque es un cargo de supervisión De fiscalización Es súper concreto No se vende pescado podrido En la Semana Santa Tú vas y encuentras a todos Y le sacas y le botas Los pescados podridos Entonces es muy lindo El cargo de Seremi Que es secretario regional Porque es un servicio real Y concreto A la población Protegen la salud De las personas Lo que tú decías Del agua potable O sea Esas cosas que son Súper básicas Pero yo no ¿Tú eres la profesora ¿Se puede decir cabrona A esta hora? ¿Eres la profesora así? ¿O no? ¿Nunca fuiste profesora así? ¿Viste? Me encantan las profesoras cabrones Están lindos De la Chile De la Andrés Bello Que fueron mis alumnos Tanto tiempo Y que fueron alumnos También de Sebastián A veces nos encontramos Y me dicen Doctora Yo la escucho su voz Y inmediatamente Como que Me electrizo Así Ay que divertida Y tiene una voz tan suave Y ella Igual que tú Sebastián Que él habla despacito Y te está diciendo La cuestión más bestial Pero Ah despacito ¿Tú también fuiste profe? ¿Sí? ¿Soy hasta el día? Sí, es hasta ahora Sí, sí No como el doctor Meruane El doctor Meruane Claro Cardiólogo Muy importante Y te podía decir La cosa más dura Pero él educado En Harvard Te decía La cosa más dura Sí, pero Pero muy suave Cuando tú decías Ah parece que me quiso retar Claro No, yo siempre Mis alumnos le decían Ya Veíamos los casos Tal detalle Tal detalle Y si fuera tu madre Hubieras hecho lo mismo Hubieras perdido el radar Del control de sus exámenes Qué potente No, entonces cuando tú Llevas a lo emocional A las personas A tus colegas Se da Claro A lo personal también Esa maravilla Que es como La conexión De tu trabajo Con tu realidad Oye, sí Qué potente Claro, es que ustedes Estaban hablando En comerciales De cómo es lindo Cómo uno se va topando Con las mismas personas En la vida Pero ahora me doy cuenta Que se escucha Lo que uno habla Aquí en el micrófono No, yo te saqué Tiene un micrófono acá No, hola, hola Si fui yo Por eso yo dije Yo reconozco mi chocura Que no suelo hacer Es que lo encontré Muy bonito Porque no venía Desde tus intenciones De hacerlo No, era un comentario Qué lindo Cómo nos vamos encontrando En la vida Porque hablábamos Antes de comerciales Que ambos dos Han trabajado En los matinales ¿Cierto? Buenos días a todos Hoy día tu día ¿Qué opinión tienen De los matinales? Para que comencemos A hablar de A ver Yo creo que son Un instrumento De comunicación Maravilloso Potente Que le llega A las personas Que realmente Es útil Para educación Yo estoy Privilegiada Siento que es Un honor Estar en la casa De las personas Para poder contestar Sus preguntas Y creo que Sebastián Tiene un rol Maravilloso También en eso Porque Estamos así Transparentes La información médica Al servicio De la gente ¿Y tú? A mí me pasa Que además Yo soy como De piel Le tengo un cariño Yo veo las fotos De De la Mari Godoy El Eduardo La Pri El repe Y tengo el privilegio De hacer Grupo Con gente Que son Excepcionales O sea La Mari Godoy Como ser humano Es tremenda ¿Cuál de esos Dos, cuatro personajes Son más Encantadores Exquisitos Humildes Secos Yo también tengo El privilegio De conocerlo a todos Piensa el repe Porque tú Tú lo ves Tienes tremendas Estupendo Enorme Se pone Seco Cuando tú Empezas a sacar El tipo sabe Una barbaridad Historia De clima Se hace liso No se hace No, así es Se hace liso Pero sabe Una cantidad De cosas Y no No hace tentaciones Muy calladito La Pri Tiene un sentido Común Dice cosas Como Que representa A mucha gente Absolutamente Yo los quiero A los cuatro Con la Pri Trabajamos En Alakí Somos todos Con Repi Alcanzamos A estar Algunos días En el Tu día Y hoy Estoy con Eduardo Y con la Mari Y Bodoy Que son un siete Que son un siete Que llegan De Arica Magallanes Que hoy día Es una herramienta De conocimiento Así es que Para mí Ya Son un amor Todos Son demasiado secos Imposible que elijan Entre estos dos Dos matinales Pero así como Personas naturales ¿Cuál matinal Prefieren El de chilevisión O el de mega? ¿De chilevisión O mega? Lo que no estamos Sí Pero como matinal Como consumidor De matinales Como lo que tú ves Yo obviamente No lo veo Porque estoy en el otro Bueno Yo trabajé en chilevisión Con la Monse Con Julio César Que son un siete Como personas Sí Nunca he trabajado En el matinal De mega Así que no tendría Como la posibilidad De opinar Pero Monse y Julio César Son un siete Como personas También están en mi corazón Es bonito Lo que ha pasado Con los matinales Que era insospechado ¿No? Que todas las personas O prácticamente todas Vienen del mundo De la prensa ¿Cachai? Sabemos Pero la Karen Comunicación No, por eso digo Prácticamente todas La Karen Hoy día la Karen Y la Karen Es encantadora Pero ella se maneja Cancha tirulada En todas las áreas Es buenísima Yo más de una vez Le pedí consejos Le preguntaba Por supuesto Cuando estaba en TVN Tantos años Yo le preguntaba cosas Y ella es súper acogedora Y se da tiempo Para explicarte ¿No? Yo diría que Mira Bueno yo también Tengo la suerte De conocer a la Karen Son súper acogedores Todos los que hemos ido mencionando Son personas muy humildes Por algo están donde están ¿No es loco? Porque tienen un Hay un hilo Con una cosa común Ahí Julio César Imagínate la cantidad de años Que lleva trabajando en esto Y siempre todo Y tiene esa conexión Tan directa con las personas Exacto La Monse Tanta seriedad Y también mencionemos A Neme Y la Karen De Mega Que Yo creo que Todas las opciones Son válidas La vida te lleva Por distintos Derroteros Hay que estar agradecido De que uno Es una voz Que se escucha Sí Pues eso es lo rico De los matinales Creo yo Así como Como programa La idea Es como ser el nexo El puente Entre lo que está pasando Y entre las personas Y los medios de comunicación O sea Poder mostrar al mundo Lo que está pasando Y es un espacio pequeño Entre homicidios Delitos Y cosas Muy Como que te tiran Para abajo A la comunidad Y yo siento Que la salud Es algo que te tiene Que tirar Para arriba Ay En serio Lo logramos Lo logramos Sí Sí Lo logramos Ser positivo Y proyectar un buen futuro Un buen futuro Aún tenemos salud ciudadana Ciudadanos Están Candidateando Sebastián Eso No hay confusiones Están Candidateando De la monarquía Al gobierno No No Mica Qué bonito Oye No pero si hay excelentes Candidatos y candidatas Así que Voten por ellos No Si está ahí diciéndose No pero para qué Vamos a seguir No Pero no Pero Está difícil la cosa No Pero no Siempre Siempre hay un mejor futuro Sí Siempre hay alguien Que está en este momento Obteniendo como las competencias Para hacer bien la pega Yo tengo que decir Que la ministra de salud Fue compañera mía de curso Así es que con Jimena Aguilera Tenemos como Un chat En común Porque era el curso Así es que Siento que Siempre hay alguien Que tiene talentos Conocimientos Y capacitación Para estar en un lugar Específico Y en eso si tú ves Los ministros Que hemos tenido En el último tiempo Por si tú ves París Es excepcional Serio Contemple Le decían Para tu madre Ayer se mantenía tranquila Sí Un carácter La doctora Aguilera Súper profesional No solo en Chile Internacionalmente Internacionalmente Muy respetada Cambian los gobiernos Cambian los gobiernos Y salud Parejito Te das cuenta Como que mantienen Cierta línea común Entonces Eso Ojalá Que Se mantenga Se mantenga Qué ambiciones Qué ambiciones tenemos A ver Qué ambiciones Qué sueños por cumplir ¿Personales? Doctora Sí Personales Profesionales Solo Solo ser una persona Que sea feliz En el sentido De tener como Un equilibrio Con el medio Estar bien con tus hijos Estar bien con tus nietas ¿Cómo es tener hijos grandes? Tener hijos grandes Es siempre Tener esa Esa visión De que ya no No eres dueño De su destino Pero Pero también Te afecta mucho Lo que les pase A ellos Y Como Igual que con tus hijos Tú estás conectada Con el mundo Porque tú eres Una hija Eres un hijo Tus pacientes son Madres Padres Hijos De alguien Esa conexión Siempre está ahí Qué lindo ¿Viste? Esa es mi única ambición Estar conectada Con mi marido Al que adoro Que así sea Estamos conociendo A las personas Detrás de estos médicos Respetables Nos vamos a una breve pausa Seguimos conociendo Gracias Y ahora les tengo El mejor dato Para su traslado Ya sea desde Hacia el aeropuerto Viajes dentro Y fuera de Santiago Matrimonios Eventos en general Transporte FCP Vehículos de primer nivel Con un profesional Calificado Síguelos en sus redes sociales Arroba Transporte Punto FCP O escríbeles Un mail A Transporte Punto FCP Arroba Gmail Dotcom Rápido Rápido Confiable Y seguro Transporte FCP 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 ¡Gracias!